A mí me ayuda a guardar y luego recordar cada victoria que Dios me dio durante el año. Es una manera creativa de atesorar las victorias y todos los logros que Dios te da. Ayúdanos a que la familia de mujeres victoriosas crezca a 50,000 suscriptores. No olvides de suscribirte al canal y compartir este video. Mujer victoriosa, bienvenida a nuestro canal de YouTube. Quiero pedirte que por favor compartas este video con una amiga. Hoy te voy a enseñar cómo puedes realizar un victory jar o un frasco de victoria. A mí me ayuda a guardar y luego recordar cada victoria que Dios me dio durante el año. Es una manera creativa de atesorar las victorias y todos los logros que Dios te da. No importa qué tan pequeños o qué tan grandes sean esos logros o esas victorias. Es lindo tomarte el tiempo para recordar y darle gracias a Dios. Lo que necesitas para esta manualidad son unas tijeras, un frasco. Yo estoy utilizando este de vidrio. Listón para decorar, listón para decorar, glue o una pistola de pegamento y un lápiz y papel para documentar o escribir todos los logros y victorias que Dios te va dando. Comienza a pegar la tela o listón de tu preferencia procurando cubrir tu frasco. Ahora utilizaré este papel donde voy a escribir. Lo voy a poner en inglés, victory jar. O en español, puedes escribir frasco de victorias. Y si quieres, puedes ponerle el año. Ahora se lo vas a pegar a tu frasco y utiliza tu creatividad. Decora tu frasco como tú desees. La idea es que lo personalices. Yo utilizaré esta combinación de colores y le puse una mariposa porque me gustan mucho las mariposas. Ya que tengas tu frasco decorado, durante el año vas a ir documentando las victorias y los logros que Dios te ha dado. Al igual, puedes incluir peticiones contestadas. Yo escribo la fecha que obtuve mi victoria y lo que fue. Como puedes ver, aquí terminé de leer el Evangelio de San Lucas y para mí esa es una mega victoria, ya que me propuse leer todo el libro de Lucas. Cada una de las victorias es diferente. Aquí fui maestra de ceremonias o conductora del concierto del Grupo Barak en San Diego. En este escribí sobre el primer taller devocional creativo que di por medio de Zoom. Ahora dobla tu papelito y atesóralo en tu frasco de victorias. Por cierto, si te gusta la idea, dale like y suscríbete a este canal. Te platico que tenemos la meta de llegar a 50,000 suscriptores. Ayúdanos compartiendo este contenido para lograr llegar a nuestra meta. Lo lindo de esta manualidad es de que al finalizar el año puedes dedicarle un tiempecito para poder leer cada una de las victorias que Dios te ha dado. Vas a poder recordar y darle gracias a Dios por cada petición contestada, por cada logro, por cada victoria que Él te entregó. Espero que te haya gustado este video. Es algo muy fácil de hacer. De hecho, lo puedes hacer con un grupo de amigas. Y bueno, espero que lo hayas disfrutado. Si te gustó el video, te voy a pedir que le des like, que lo compartas con alguien más y que te suscribas. Y si Dios lo permite, nos vemos en otro video. Mujer victoriosa, gracias por ver el video. Recuerda presionar los siguientes videos para seguir viendo temas de motivación, fe, superación, nuestro podcast y mucho más. También te recomiendo que actives la campanita de notificaciones para que te pueda avisar de todos nuestros estrenos. Que Dios te bendiga, mujer victoriosa.